¿Qué tal estudios amigos? Gracias, así es. A esta hora me encuentro al sur de la provincia de Esmeraldas, precisamente en el cantón Wisner, en la parroquia Salima, donde ocurrió el colapso de esta capa asfáltica que dejó a varias familias, estudiantes, docentes y padres de familias que se dirigían a sus trabajos y sus instituciones. Acá hay 14 puntos afectados, la mitad de ellos podrían verse en emergencia tras el fenómeno del niño. Nosotros hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Un tramo de la carretera sur E15 Chamanga-Muisner de la provincia de Esmeraldas sufrió la destrucción de una alcantarilla y corte de la vía la madrugada de este lunes. La afectación sería entre la parroquia rural de Salima y El Limón. Luego de 42 horas de esta emergencia, las autoridades de este cantón atienden la emergencia. Este colapso de la carretera, que más o menos en el kilómetro 52 se presentó eso de las 4 y media, 5 de la mañana de la madrugada de lunes, para nosotros fue una novedad porque este punto no estaba considerado como uno de los críticos. En Salto Chamanga nosotros tenemos 5 puntos donde la carretera está colapsada a la mitad y en dos sectores se fue de manera completa. Las fuertes lluvias en el cantón Wisner serían la causa de este socavón que impide la circulación vehicular. La gente no podía hacer transbordo por el socavón y las alambradas de las fincas agrícolas. Desde el municipio de Wisner, temporalmente habilitaron un tramo de una propiedad privada para que los carros puedan transitar. Este problema tenía hace tiempo dañado, pero prefieren que se destruya para poder hacer algo. En las próximas horas el Ministerio de Transporte y Obras Públicas evaluarán los daños para atender esta emergencia, pues 7 de 14 puntos podrían colapsar con la llegada del fenómeno del Niñón. Esta es una vía muy turística porque nosotros tenemos acá en Montiche el hotel dedicado, que le da también trabajo a cerca de unas 80 familias en Chamanga y ellos tenían que trasladarse a su lugar. Ya regresen pronto porque necesitamos trabajar y necesitamos hacer muchas cosas. En el 2016 también se produjo una rotura similar de la carretera que es parte de la troncal del Pacífico y la ruta del Espondilus. Y bien amigos, de esta manera es como las autoridades locales atienden esta emergencia acá en el kilómetro 52 en la E15, en esta vía que conecta a las provincias de Manaví y Esmeraldas. En las próximas horas y en los próximos días se conocerá cuál es el trabajo que realizarán desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas conjuntamente con la Alcaldía de Wisner para habilitar este acceso que conecta a estas importantes provincias del país. Hasta aquí mi reporte amigos, ustedes tienen más en Estudios. Una buena tarde para todos. Gracias.